Si usted es una de las personas que tiene pensado realizar la prueba de aptitud académica, la editorial de la Universidad de Costa Rica tiene a su disposición este ejemplar didáctico que se llama Resolvamos la prueba de aptitud académica, que es una elaboración de varios autores. Las soluciones que se ofrece para cada uno de los ítems exponen algunos métodos de resolución que se pueden desarrollar al resolver la prueba de aptitud académica. Este ejemplar lo puede encontrar en la librería UCR con un valor de 3.000 colones. Para consultas o pedidos o mayor información recuerde que puede visitar nuestra página en Facebook Librería UCR o bien puede llamar al número de teléfono 25 11 58 58.